Diablo Immortal trae emocionantes novedades con la celebración de Warcraft extendiéndose hasta Santuario. Prepárate para enfrentarse al mismísimo Lich King en una rave especial que recrea la icónica batalla de este legendario villano de Warcraft. Derrotarlo te recompensará con botín exclusivo, incluyendo piezas legendarias disponibles solo por tiempo limitado. Además, el espíritu de competencia de WoW cobra vida en Diablo Immortal con la incorporación de la Cuenca de Aratí. Los jugadores podrán elegir entre Horda o Alianza y competir en un intenso PvP que captura la esencia de Diablo en un escenario clásico de Warcraft. Las novedades continúan con la introducción de una nueva gema legendaria, Skullmourne, que invoca el espíritu de Lich King para devastar a sus enemigos en combate. En un giro divertido, los Murlocs invaden Santuario transformados en skins de pets para tus compañeros de batalla, marcando la primera vez que las mascotas de combate reciben skins en Diablo Immortal. La celebración concluye con la llegada de las nuevas skins al mercado fantasmal, destacando la figura de Illidan Tempestirra. Los aventurados de Diablo Immortal podrán adoptar la apariencia de este antihéroe y sus Illidari, con versiones de monjes, cruzados, bárbaros, caballeros sangrientos, Tempest y mucho más. Descubre todas estas novedades y más desde hoy en Diablo Immortal, donde la leyenda de Warcraft revive en el mundo de Diablo.